del Real Madrid. Vamos a ir un poco con el tema de Lewandowski porque, bueno, aquí yo creo que hay varias cosas a las que comentar. Ahí estamos, voy a revisar de nuevo la fecha exacta y estamos a día 8, 7, 7 de septiembre de la temporada 2021-2022 y está naciendo una corriente que pide el Balón de Oro para Lewandowski por delante de Karim Benzema en esta temporada. Antes de ir a esa gilipollez voy a empezar con mi opinión general sobre Lewandowski y sobre algunas cosas que he dicho. Lewandowski es un fenómeno. De su generación es de los mejores futbolistas de los últimos 20 años y es de los 10 mejores futbolistas del mundo. Es un fichaje absolutamente top del Barça y después, para mí está el de Koundé, por ejemplo, pero es alguien que le cambia el plano competitivo al FC Barcelona, ¿vale? Es ese tipo de jugador. Si alguien me dice Lewandowski es mejor futbolista que Karim Benzema, digo, sí, puedes tener un punto, está en esa conversación. Si alguien me dice Lewandowski es un futbolista más grande en la historia que Karim Benzema, te digo, bueno, puedes estar en esa conversación. Si alguien me dice Lewandowski va a marcar más goles que Karim Benzema los próximos tres años, yo te puedo decir, méteme a mí también 10 pavos en esa apuesta porque creo que va a marcar más goles que Karim Benzema las próximas tres temporadas. He puesto un tuit, a veces tengo que entender que hay tuits que no los puede entender la gente porque no tiene ni lo justo. Lo siento, no es culpa vuestra, es culpa del sistema educativo. De verdad que no es culpa vuestra, de verdad. Pero he puesto un tuit que, y puede parecer contradictorio, pero lo voy a explicar y luego entro en la gilipolle del Balón de Oro porque ya las cosas de más tontos para el final. Tres casos de Benzema estaría con, espérate, no se va a salir con la conexión. Ya estamos aquí de vuelta, creo que ha habido un pequeño tal. Bueno, os lo digo, si pudiera renovarlos año a año, seguramente me quedaría con Lewandowski, ¿vale? Creo que se entiende. Parte de la base en la que creo que el suelo de Lewandowski con un poquito menos de físico es, creo, bastante mayor que el suelo de Benzema si se cae un poquito el físico y creo que a techo pueden ir parecidos, ¿vale? Eso es lo que pienso de los dos. El contrato es un contrato de riesgo muy elevado porque vaya usted a saber si dentro de tres temporadas, aunque siga manteniendo un muy buen nivel, que serían 25 goles, es un jugador de 16 millones de euros, ¿vale? Eso es otro tema. Pero este tío es un auténtico jugadorazo. Y vale, el año pasado no le pudo marcar al Villarreal, en Champions no tiene ni los títulos ni probablemente la grandeza de Karim Benzema, puede ser otro tema. Pero, por favor, asteriscos a Lewandowski, pues yo qué sé, muy, muy, muy poquitos. Es un auténtico jugadorazo, es un fuera de clase, es el que ha puesto al Barcelona en la conversación en la que estamos teniendo. Y me cago en la madre que os parió, dad más likes, estamos 3.500 y solo 837. Ahora bien, ahora bien, esto creo que nace por un artículo, pues no sé si nace por ahí, porque claro, hay tanto zumbado en la opinionología barcelonista, también la del Madrid, ¿eh? También la del Madrid. O sea, es que luego tienes que aguantar al zote de Roncero diciendo que lleva más goles a Sar y asistencias en Champions que Messi y que Neymar juntos. O sea, zote se ha entrado en lado, ¿vale? Pero bueno, esto de Lewandowski y Balón de Oro, el año que Karim Benzema ha hecho la mejor Champions de la historia, el año que ha ganado la Champions y la Liga, nace de un artículo de Iván San Antonio, que bueno, creo que ya estuvo aquí suficientemente retratado por Quillo Barrios y por Ramón, hicieron reacciones a eso. Yo ya, yo se lo he dicho ya a Ramón, yo ya estoy en un punto en el que yo ya no puedo reaccionar a todas las gilipolleces, ya estáis ahí vosotros. O sea, bueno, Iván San Antonio sabemos, sabemos lo que es. Aparte de un tipo que fue a acosar a un árbitro, bla, bla. El principal problema de, yo lo he hablado hoy con Cortegana, con Grace y con Rubia, no va a dar nombres evidentemente, yo los daría pero aquí es por respetar ya a mis compañeros. El principal problema de esto es que hay muchos gilipollas con micrófono y con una pluma. O sea, el principal problema no es ni de periodistas de bufanda, no es, no, no, no es eso, es de nivel. Hay mucho zote que no tiene ni puñetera idea de fútbol, que no se esmera en pensar alguna cosa con un poco de sentido y escriben o dicen en cualquier gilipollece. Ese es el principal problema. Pero bueno, hemos llegado al tema de que nos pretenden vender que Lewandowski 2021-2022 debería ser el balón de oro por delante de Benzema. He de decir una cosa mientras busco un poco los números porque, bueno, quiero, simplemente por ver los números brutos, hemos subido el nivel. Sinceramente creo que, bueno, al menos un año después estamos hablando de que Lewandowski puede ser balón de oro, piden el balón de oro para Lewandowski en la comparación con Benzema. El año pasado, y de verdad que esto ha pasado, si no buscad artículos o buscad vídeos del mayor zumbado de la historia de YouTube, el año pasado, no sé en base a qué números, estaban diciendo que la conversación de Benzema estaba con Menzis Depay. O sea, eso ha ocurrido la temporada pasada. Así que, bueno, si el nivel de ellos o de esta gente, de los más cortitos del lugar, era que la temporada 2021 de Menzis Depay era del nivel de la de Karim Benzema, venga, hay que reconocerles, hay que quedarse con la gente cuando evoluciona y venga, por lo menos esto de Lewandowski vamos a hablarlo. El año pasado, Benzema, 44 goles, 15 asistencias. Vamos a ver lo de Lewandowski, aunque evidentemente esto no va solo de números, pero es que si lo ceñimos solo a los números, pues Lewandowski tuvo, tendría una brutalidad incluso mayor. Hemos visto Benzema 60 goles producidos y en la 2021-2022 Lewandowski tuvo 50 goles más 7 asistencias. Bueno, 57 goles producidos que son, hostia, menos que los de Benzema, por cierto, tres menos que los de Benzema. Pero bueno, es que lo que invalida cualquier tipo de debate es que este chico, Karim Benzema, es un tipo que cuando el Real Madrid más lo necesitaba, le marcó al PSG un hat-trick. Cuando el Real Madrid más lo necesitaba, le marcó cuatro goles al Chelsea. Cuando el Real Madrid más lo necesitaba, marcó tres goles y dio una asistencia contra el Manchester City, o dos asistencias. Y Lewandowski, cuando su equipo más lo necesitaba, no pudo marcar al Villarreal, que era comparado con estos chicos grandes, un equipito. Bueno, pues esa es la gran diferencia por la cual evidentemente Lewandowski no está ni en la conversación para ser Balón de Oro porque, repito, Benzema se ha meado en Lewandowski y en absolutamente todo el resto del field. O sea, cuando un tipo hace esa Champions, cuando un tipo hace la mejor Champions, seguramente, individual de la historia del fútbol, pues es que el resto se tiene que callar. O sea, pero ya llegamos a un nivel que hay que aplicar la de Brasil, un nivel de estupidez tan supina que ya esto tiene que ver con a quién lees o a quién dejas de leer. O sea, porque un Balón de Oro que creía que íbamos a tener tranquilos, tranquilos me refiero de no aguantar gilipolleces. O sea, que era tan obvio, que era tan evidente, que pensaba que no íbamos a tener que aguantar estas gilipolleces. Pero bueno, o sea, de verdad, o sea, si alguien piensa que este año Benzema le va a robar el Balón de Oro a Lewandowski, que lo gana por marketing o que lo gana porque está en el Real Madrid, si alguien piensa eso, hay que prohibir la educación pública en todo el mundo, porque no sirve para nada. O sea, si hay gente tan idiota, porque esto además no es que sean los pobres idiotas que están al otro lado de la pantalla, es que esto se le ocurre a un zumbado, lo pone por texto o lo dice aquí en YouTube o donde sea, y todavía hay estos incautos que se lo creen. No se lo había ni ocurrido, hasta pobre gente, pero si es que tiene una cosa absolutamente tremenda, tremenda. Pero bueno, pues que disfruten de Lewandowski actual, porque va a marcar muchos goles y si el Barça gana la Champions, tranquilos, que Lewandowski será seguramente balón de oro y no habrá que decir absolutamente nada de ese balón de oro. O sea, si Lewandowski marca 40 goles y marca en octavos, en cuartos, en semis y en la final, porque Carino marcó en la final y se lo anuló Ceferín personalmente, pues ya está. Pues ese será un poco el tema. Es muy claro la ruta al Balón de Oro, salvo cuando te llamas Leo Messi, que te lo regalan por una Copa América de mierda que se juega todos los años, en la cual no marcas ni en la semifinal ni en la final. Para el resto, el camino es bien sencillo. Mete muchos goles, sácatela y encima los días grandes, los días que cuenta, demuestras por qué eres el puto amo. Esa es un poco la fórmula y luego el resto, bueno, pues chao, chao, absoluto. Venga.